Matthew Menzik, un adicto a los tatuajes, en los días pasados rompió el récord Guinness de mayor perforaciones en el mundo. Con 4.500 perforaciones, Mark, de tan solo 30 años, llevó este acto a cabo en Vancouver, Canadá, con un especialista en modificaciones corporales llamado Bruce Fox, quien confesó que no solo quería romper el récord Guinness, quería destruir el anterior de 600 perforaciones. Por parte de Mark, hizo referencia que mordía y golpeaba cosas, pero siempre tuvo en mente que era para una buena causa, ya que lo que él ganara rompiendo este récord era para una caridad de jóvenes canadienses. Además de decir que la parte que más le dolió fue cuando retiraron las agujas, ya que para hacerlo de manera más rápida, quitaron de 5 a 10 a la vez. La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a hacer para romper un récord mundial? ¿O qué tan loco tienes que estar? Sigue disfrutando de R&TB.